¿Seguro? Ahorita vienen las cumbias Te vienen la conce Vamos a continuar con más melodías Por acá de la Meños de la Sierra Por ahí para que sigan bailando Mandamos otra que pidieron por ahí Se llama La Mancornadora Por acá la Meños de la Sierra Ahí dice ¡Ai, le, le! ¡Ai, le, le! ¡Ai, le, le! Y entre el mar y las estrellas Se pasean las blancas No ve Si te casas tú conmigo Hasta de princesa subes O si no te meto un tiro Y no más pa' que no pa' lo de Y palabra de hombre que jamás Me rago que me dé Pa' arriba que me dé Pa' vago y no más Por eso voy a estar No trago yo jamás Me asusto de las cosas que hago ¡Ai, le, le! ¡Ai, le, le! Y entre el mar y las estrellas Se pasean las blancas Y te casas tú conmigo Y te casas tú conmigo Hasta de princesa subes O si no te meto entero Y te casas tú conmigo Y te casas tú conmigo No trago yo jamás Me asusto de las cosas que hago ¡Ay, qué tal! Pues esa bonita pieza por acá La unión de la sierra La unión de la sierra